¡Qué pixi! Bueno, estamos en un nuevo video de Minecraft Esta vez estamos con un video para Hacer un reto ¿En qué consiste el reto? Me dirán, el reto consiste en Que vamos a Dejar los cofres a un lado Ya no los vamos a usar Esta vez vamos a usar nuestro Sentido peero, se podría decir Esta vez vamos a jugar sin cofres Sin ítems, sin nada Bueno, si, si, jugar sin nada, no, pero bueno Mejor reto, lo que tenemos que hacer es no abrir ningún cofre No arrancar ningún cofre, no tocar ningún cofre Se podría decir, tenemos que jugar sin cofres O sea, podemos agarrar del piso Podemos agarrar de los árboles, de donde quieras Pero sin cofres Ok, primera partida, lo que vamos a hacer es Ver qué podemos agarrar, vamos a agarrar la tierra Porque es nuestro único recurso para los bloques No hay madera aquí, ¿verdad? Ok, voy a agarrar tierra y madera Madera para hacer la espada Y tierra para, pues Viajar, ¿no? Para ir a la otra A la otra isla, que hasta me pongo nervioso Con esto, es que tengo que hacer bastante rápido Porque como ahorita me llegue alguien con sus bloques De sus cofres, me mata Me mata Y me hace terizas Así que, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene Y les dije, les dije Tengo que hacerme esto rápido Y rápido, rápido, rápido Vamos a ordenar esto un poquito Voy a agarrar un poquito más de bloques Y me voy a poner esta poción Ok, ya con esto Le golpeo, la tiro La tira, bien Es todo Primera aquí Primera aquí, la vamos bastante bien Ok, vamos a ir al centro Eh, me queda más cerca Es ir desde aquí Creo, ¿no? Si mis cálculos no me fallan Creo que sí Me queda más cerca A ver, uno Dos, tres Creo que sí Llego Llego y sobrando Lo malo de tirar a las personas Que es lo que voy a hacer casi siempre Es que no sean No sean Lo malo de tirar a las personas Es que Igual Y No te dan sus cosas Entonces Lo que tengo que hacer es matarlas Pero es muy difícil Ya que yo voy desnudo Y ellos van con armadura Se mamó Se marmol Se marnat A ver si llego y no me pega A ver si llego vivo, eh Se marmol Se marmol Se marmol A ver si lo tiro A ver si lo tiro Ay, 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 ay Tírate Uh, uh, uh A ver cómo le hago Cómo le hago No tengo bloques Ah Ah, 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 ah A ver, a ver Aquí, 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 aquí No, no puedo Maldita sea A ver, lo vas pegando otra vez Aquí Ya cuando esté subiendo Más o menos Ok, yo pedí, ok Vamos a poner un bloque Por aquí Aquí Bien ¿Qué está haciendo? Se va a pegar el solo Jaja Qué tonto ¡GAMI! Este mapa en mi vida Lo había jugado Pero a ver si uno sale Igual de bien Que la otra partida No lo creo Porque como les digo Este mapa en mi vida Lo había jugado todo pistones Para hacer mi Mi puentecillo Y no tengo madera Para hacer mi espada Que me acaba de salvar En la otra partida Lo veo bastante difícil Mira Este ya me hizo el puente Así que no voy a estar tantos Pistoncillos Y a ver Mira, este tenía madera Ok, estoy en el centro Ya es un ¿Cómo se llama? Algo bueno, ¿no? Algo bueno aquí Mira Este me parece estaba en mi isla Pero no estoy en mi isla ¡Eh! ¡Eh! Te tiro, te tiro, te tiro No, 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 te tiro Adiós, adiós ¡No! 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 Bien, ahorita ya estoy cortando Mi maderita Para mi espada mayanera Y ya con esta Pues me podré matar a todos Eso espero Con matar a uno Ya con ese Tener sus cosas Y espero que tenga cosas buenas Porque si mato a uno Que va a ser lo único que voy a hacer Pues tiene que tener cosas buenas Porque si tiene cosas buenas, ya le hice Amigo, amigo, amigo Big fast Big fast Ok, lo tenía que tirar porque No manches Tiene nueve vida A ver, a ver si lo puedo matar No, ahora sí lo tiro Sí, sí, sí Bien, bien, bien Tengo un poquito más de cosas Es todo morocho, cara de amoncho Vámonos, vámonos Bien, ya tengo cositas No seas así No seas así Te tiro, te tiro, te tiro Si lo tiro, si lo tiro, si lo tiro No, no lo tiré, no lo tiré, no lo tiré Estoy muerto, estoy muertísimo, no hombre No, no, me tocó contra el más pro del juego Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está, hombre, qué pro Ok, 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 ok No vengo en la defensiva No, no, no vengo en la defensiva Mejor ustedes peleen Posición de rapidez Y huah, sabal Qué bueno fue Vámonos, vámonos No, no, ahí está Me paró, me paró, me paró Qué mal Ok No te di velocidad de ti, ¿verdad? No tanto, sí Bueno, espero que les haya encantado el video Gustado, molado Y bueno Estuvo bastante difícil el rato, la verdad Pero la primera partida me salió Bastante bien porque la gané Pero las otras fue una fail Porque no gané ninguna Y aparte ya mataron en los primeros segundos Pero bueno, espero que les haya encantado Y si les ha gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!